Número 12. El oso polar. Es el depredador terrestre más grande del Ártico y se encuentra en la cima de la cadena alimentaria. Los osos polares son animales poderosos y tienen garras y dientes afilados que les permiten cazar presas grandes como focas y morsas. Si se sienten amenazados, pueden atacar a los seres humanos y causar graves lesiones o incluso la muerte. Los osos polares son también vulnerables a los cambios en su hábitat y en la disponibilidad de alimento, lo que puede llevar a conflictos con los seres humanos.